4-9 en total, disparo a home, cambio, Lolis va a empatar el juego, por el jardín derecho, se va, se va, se fue la pelota, juego nuevo en Culiacán, Ryan Lolis, no conocido por ser un bateador de poder, se encontró con un picheo flotado, la desbarata por el jardín derecho, y el juego está a tablas. 2-2, el ex Jackie, hace el daño, cosas del béisbol, lo que mencionaba, sin ser un bateador de poder, se encontró con esto, y desde que conectó, sabía, que el juego se empataba, esas oportunidades que dejó ir temprano, el equipo de Jackie, como les están pensando ahora. ¿Qué turno acaba de dar Ryan Lolis? A la hora cero, a la hora cero. ¿Qué turno? ¿Qué turno? ¿Qué turno? ¿Qué turno?